Buenas a todos chavales, aquí os dejo un colazo desde el celto del campo en el FIFA 13 para la PSP Me aburro mucho por ese juego, no por otra cosa, vaya Aquí va, eh Pues es el gozo, llore Que aburriente es muy malo, ya lo sé Bueno, suscribirse, dale a like y demás Hasta luego chavales